Quizás tú sepas que comer mucha azúcar es muy dañino para ti, pero probablemente aún la sigues consumiendo, quizás porque no sabes el daño que realmente causa en tu cuerpo. Hoy hablaremos de las consecuencias que tiene consumir grandes cantidades de azúcar y te aseguro que después de ver este vídeo lo pensarás dos veces para excederte en su ingesta. ¿Es el azúcar realmente tan mala para tu salud? ¿Cómo exactamente afecta el consumir mucha azúcar a tu cuerpo? Quédate hasta el final para averiguarlo. 1. Causa aumento de peso. Consumir demasiada azúcar añadida, especialmente de bebidas azucaradas, aumenta el riesgo de aumento de peso y puede conducir a la acumulación de grasa en el abdomen. 2. Puede incrementar el riesgo de infarto. El consumo excesivo de azúcar aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas como la presión arterial alta y de arritmia. Un estudio en más de 25.877 adultos encontró que las personas que consumían más azúcar añadida tenían un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas y complicaciones coronarias en comparación con las personas que consumían menos azúcar. El aumento de la ingesta de azúcar no solo aumenta el riesgo cardiovascular, sino que también puede aumentar el riesgo de accidentes cerebrovascular. 3. Produce acné. Se ha demostrado que el consumo de alimentos azucarados puede causar un aumento en los niveles de azúcar e insulina en la sangre, lo que lleva a una mayor secreción de andrógenos, producción de aceite e inflamación, todo eso contribuye al desarrollo del acné. 4. Incrementa el riesgo de diabetes tipo 2. La diabetes es una de las principales causas de muerte en el mundo. Su prevalencia se ha duplicado en los últimos 30 años y se estima que seguirá aumentando. El consumo excesivo de azúcar se ha asociado con un mayor riesgo de diabetes, si bien ningún estudio ha demostrado que el consumo de azúcar provoque diabetes, sí existen fuertes conexiones. Comer grandes cantidades de azúcar puede aumentar indirectamente el riesgo de diabetes, al contribuir al aumento de peso y al aumento de la grasa corporal, los cuales son riesgos del desarrollo de diabetes. ¿Estás disfrutando de este video hasta ahora? Te invito a que te suscribas y actives la campana para que nunca te pierdas de ningún video y podamos seguir ayudándote a tener un mejor estilo de vida. 5. Puede incrementar el riesgo de cáncer. Como ya mencionamos antes, consumir mucha azúcar puede conducir a la obesidad, lo que a su vez aumenta significativamente el riesgo de cáncer. Además, las dietas altas en azúcar aumentan la inflamación en el cuerpo y pueden causar resistencia a la insulina, las cuales aumentan el riesgo de padecer cáncer. 6. Te quita energía. Los alimentos con alto contenido de azúcar aumentan rápidamente los niveles de azúcar en la sangre y de insulina, lo que lleva a un aumento de la energía, sin embargo, este aumento en los niveles de energía es fugaz. Al ser alimentos que carecen de proteínas, fibras o grasas, conducen a un breve aumento de energía seguido rápidamente por una fuerte caída en el azúcar en la sangre. 7. Puede causar hígado graso. Un alto consumo de fructosa se ha relacionado con un mayor riesgo de hígado graso. La fructosa es un tipo común de azúcar que se utiliza para endulzar refrescos, dulces, productos horneados y más. A diferencia de la glucosa y otros tipos de azúcar que son absorbidos por muchas células en todo el cuerpo, la fructosa se descompone casi exclusivamente en el hígado. La fructosa se convierte en energía o se almacena como glucógeno, y debido a que el hígado solo puede almacenar cierta cantidad de glucógeno, el resto se convierte en grasa y la grasa que se acumula en el hígado en cantidades excesivas, provoca la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Un estudio en más de 5.900 adultos mostró que las personas que bebían bebidas azucaradas a diario tenían un 56% más de riesgo de desarrollar la enfermedad, en comparación con las personas que no las bebían. 8. Tu salud sexual. Si eres hombre, deberías de pensarlo dos veces para consumir mucha azúcar. El azúcar puede afectar el proceso necesario para una erección. Afecta tu sistema circulatorio, que controla el flujo de sangre a través de tu cuerpo, el cual necesita funcionar correctamente para lograr y mantener una erección. 9. Causa muchos otros riesgos de salud. Además de los riesgos mencionados anteriormente, el azúcar puede dañar tu cuerpo de muchas otras maneras. Las investigaciones muestran que demasiada azúcar añadida puede aumentar el riesgo de enfermedad renal. Los niveles altos de azúcar en la sangre también pueden dañar los delicados vasos sanguíneos de los riñones, lo que aumenta el riesgo de enfermedad renal. Impacto negativo en la salud dental. Comer demasiada azúcar puede causar caries. Las bacterias en la boca se alimentan de azúcar y liberan su productos ácidos, que causan la desmineralización de los dientes. Aumentar el riesgo de desarrollar gota. La gota es una condición inflamatoria que se caracteriza por dolor en las articulaciones. Los azúcares agregados elevan los niveles de ácido úrico en la sangre, lo que aumenta el riesgo de desarrollar o empeorar la gota. Acelera el deterioro cognitivo. Las dietas altas en azúcar pueden provocar problemas de memoria y se han relacionado con un mayor riesgo de demencia, enfermedad de Alzheimer y accidente cerebrovascular. Céntrate en preparar comidas saludables y limitar el consumo de alimentos que contienen edulcorantes agregados. Esto puede ayudarte a reducir la cantidad de azúcar en tu dieta. ¿Aún consideras seguir consumiendo mucha azúcar? Nos gustaría saber, cuéntanos abajo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale me gusta y compártelo con quien crees que podría ayudarle. Si quieres más recetas y tips saludables, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo. Gracias por ver el vídeo.